Música ¿Qué tal chavales? ¿Cómo estáis? Ahora mismo estoy a punto de ir a 360 porque tengo unos cuantos problemas en la rueda desde Lleida por culpa de uno de los greens que hice y también me gustaría, aparte de arreglar los radios pues mirar algunas piezas así que vamos a Vila que nos está esperando un amigo y directos a 360 Ya estamos en la puerta de 360 con Jordi que me ha acompañado y bueno, vamos a ver si les quedan radios azules del mismo color si tienen cubrebujes para mis ruedas y a ver si vemos algo más ¿Tú te quieres mirar algo o...? Yo para los regalos de Navidad pero aún, han faltado un poco ¿no? ¡Vamos! 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 No, bueno, esto es de vender mucho ¿Vale? Pues aquí, o ponemos un protector o acabarás rompiendo el buje porque ya empiezas a machacar aquí Se quería, de hecho los cubrebujes y también los radios que están... No, hay dos que están rotos ¿vale? Pero si... ¿Para qué? Haz ahí un plano de esto Mira, si te fijas estos radios de aquí ¿vale? Ya están comidos ¿ves? Y esto, a lo que yo le de un poco de tensión ¿Ves esto? Se nos va a romper Entonces, tenemos que cambiar los que están rotos más todos los radios exteriores ¡Madre mía! Que son... que son los que... los que tú has... grindado y... y han sufrido más ¿vale? Entonces, tenemos que cambiar los ocho radios de este lado ¡Buenas! ¡Mira que te vas a amar! ¡Mira que te vas a amar! ¡Qué guapa! ¡Soy yo! Con la camiseta de sandía después de banana ¡Ostia! ¡Y un soporte en el corazón! Para esto siempre me acuerdo más se ve así Entonces, cuando le rompo la cosa al cero Lo dejo así tío Prefiero no tocar más Yo soy señor que tal no soy nadie Pues primero saber que medida de radios es Espera, espera Pon primero esto que... le daba... le daba miedo ponerlo Bueno, como vamos a cambiar muchos radios lo que vamos a hacer es quitar la cubierta ¿Vale? Para trabajar mucho mejor Muchos sabréis que el año pasado estaba con el tobillo jodido y no pude ir a la última street bueno, fui pero ya al final al skipper de Santa Coloma y este año pues sí que voy a ir a la última así que si queréis pasaros pues va a ser el día 30 como todos los años quedaremos aquí a las 11 ¿Vale? y salteamos a las 12 para que la gente llegue a parque, almuerce y nada un recorrido nuevo como todos los años cositas nuevas y a ver qué tal una vez ya has podido hacer esto me comparto aquí abajo y ya está ya te sale vale, nos hemos quedado los radios rotos vale, para saber la medida del radio ¿Vale? bueno, yo creo que es 186 pero bueno, para saber más o menos mira, yo lo que hago es cojo el radio nuevo lo pongo encima del que bueno, de otro ¿Vale? veis que aquí está la cabeza pues lo pongo aquí y miro que me llegue justo a la llanta si llega a la llanta lo puedes ver bien ¿Vale? si llega así es que está bien si llega así es corto ¿Vale? y si no llega así es que es largo creo que Sergio te está buscando el protector pues ahora Sergio me está buscando el protector para mi rueda delantera o colibrí de Eclat o Pulse tendremos que probar varios pues van a tener que ser uno de estos tres cubres no sé cuál de ellos lo va a elegir Pera bueno, lo va a elegir el buje realmente o sea que puede ser que que ninguno vaya si, puede ser que ninguno vaya que bien que ánimos entonces vamos a ir caminando uno a uno porque si quitara todos de golpe las ruedas se me aflojaría todo y me costaría más ven otra vale pues venga radios cambiados ¿todo? ahora centra así vale cuando empezamos a romper radios vale la pena ponerlos lo antes posible pues yo de vosotros me tomaría muy en serio el consejo que os ha dicho Pera porque yo alguna vez he estado mucho tiempo esperando para tenerla al taller o algo y después estar destrozada y cuesta bastante más ponerla en su sitio pero si la tenéis a tiempo pues va a ser más rápido y y más barato y más barato hay algunos protectores que van encima del cono vale y otros que es necesario quitar el cono porque el mismo protector ya hace del grueso entonces aquí tenemos uno que hace este este no nos va a ir bien porque es muy ancho ves que esto es muy gordo y esto aquí nos baila bueno descalcao este es de exterior este si nos va bien es meterlo y ya está vale y este barro este también nos podría ir bien porque es de eje de de 10 y el mismo protector ya hace de cono pero veo que es muy estrecho con lo cual con lo cual si este nos fuese bien que es el universal de Eclat que es de acero perfecto si? mira, ya está por el momento he pensado que ninguno iba a ir bien ya está, ya está esta nos va a costar bien ya lo creo por? no se que truquillo jabón jabón de manos no es que tenga las manos sucias que también puede ser que también puede ser sino que cuando nos cuesta mucho de de meter la cubierta vale para no se sufrir tanto la goma esto para esta parte de aquí y que nos facilite un poco la entrada es meter un poco de jabón ponemos un poquito de jabón aquí y esto lo movemos solo en la parte que aún no está metida vale jajaja ya está ya está con las manos flipa no se que pasa que siempre he tenido un montón de problemas con esta rueda pero lo ha conseguido solo con jabón o sea ya ves ole aún nadie ha conseguido romper la puntera pirate eh tío es que feliz pues ahora lo que vamos a hacer es buscar un cubre buje a ver si vamos a poner este que es salt y vamos allá este cubre está guay se llama universal esto es el secreto porque trae muchas arantelitas y tuercas que nos permiten acabar de ajustar el protector para entrar más o menos vale tiene diferentes medidas para los casi todos los bujes que hay sean machos o hembras o con rosca que también trae esto vale y con este seguro que clavamos el buje seguro me comentas que tienes juego no en los pedales eclat si un poco los dos los pedales como veo que están bien están bastante bien lo que vamos a hacer es abrir la tapa y lanzar los conos vale si el pedal estuviera mal te diría que te los cambiaras además que a mi me gusta con poco grip y me da un poco de cosa para ponerme en pedales nuevos vale así que perfecto no va a pasar nada ni te voy a hacer daño ni nada eh jajaja tengo miedo aquí hay un tapón jaja no se puede ver vale porque has grindo mucho pero aquí hay un tapón entonces nada es intentar quitar este tapón ahí va ostras con otro destornillador metemos dentro hasta que encontramos el cono y damos un cuarto de vuelta al pedal este vale y volvemos a apretarlo y ya estaría chavales pues ahora si que está perfecta la bici otra vez con los cubres nuevos con los pedales arreglados radios cambiados bien pues vamos a grabar algunos trucos en la marbella primero vamos a empezar con Jordi que está prendiendo el disaster así que le va a dar y seguramente lo va a sacar rápido i i y y y y y Vamos a irnos ya a comer, imitar el video y nos vemos esta tarde en Santa Cruz. Bien, chavales, ya es por la tarde, lo único que se ha hecho oscuro ya enseguida. Vamos a hacer un Game of Buy, Carlos y yo, bastante chill. Un, dos, tres. Vale, pues empiezas tú. Voy a poner un 360 faking en un plan inviado. Vamos a darle un barfín de aquí a aquí. Voy a intentar meter un fiebel en todo cajón entero. Voy a hacer un doble cake para aquí a Smith y voy a salir. Voy a subir el cajón. Y os hago el crash hoy. A ver. Ojo. Siempre me caigo aquí, no sé qué pasa. Voy a hacer rail ride a bar speed en esa barandilla. Lo voy a hacer ahora. Voy a tirar un fiebel manual. 180 fiebel y luego un toque como de no-stop. Voy a hacer un Smith a no-stop. Bueno, vamos a hacer un bunny whip entrando a este plan inclinado. ¿Estás bien? Qué reventada, ¿eh? Voy al muro y 180 fengi no-li. Fengi no-li. Vamos a volverle a dar el bunny whip. No puede ser esto. Vale, ahora sí. Voy a intentar hacer un 180 fengi bajando el muro. Un 3-6 Oppo-Fakey y luego hasta el otro plan inclinado, un bar speed. ¡Culo! Manuel el cajón. A Manuel. Al otro cajón. Subo. A 100 bar. Repetimos el 3-6 Oppo-Fakey y a Bar. Bar fin loco. Voy a tirar lo mismo. ¡Dios! ¡Dios! Pero vamos a probarlo igual. ¿Qué haces, tío? ¡Hace! ¡Hacho! Bueno, chavales, en el último intento he estado muy cerca, pero no ha podido ser. Me he descontentado y he fallado. Pero bueno, ha estado muy bien el game of the bike a pesar del frío. No, tío. Bueno, chavales, espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy. Ya sabéis, petar el botón a likes, comenta, suscríbete para no perderte mis nuevos vídeos y nos vemos en el siguiente. Venga, un fresh. Venga, un fresh. Venga, un fresh. Venga, un fresh. Venga, un fresh.